Ministerio del Interior Los resultados del operativo efectuado la madrugada de hoy, denominado Eslabón 28, justamente que se ha desarrollado en Tunguragua, Chimborazo y Guayas. En este operativo, que constituye una investigación por parte de nuestra Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, se ha podido desarticular dos grandes estructuras. La primera, efectuada aquí en la ciudad de Guayaquil, se dedicaba al asalto y robo a mano armada. Existen 32 personas detenidas, justamente integrantes de esta organización delictiva. Existen 11 en Guayas, 20 en Tunguragua, Chimborazo y Sucumbíos y algunos menores aislados. La operación, que justamente ha tomado aproximadamente tres meses y que se ha realizado por parte de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, participaron 300 agentes de nuestra Policía Nacional, entre los cuales están la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, la Policía Judicial, el Grupo de Intervención y Rescate, el Centro Regional de Administración Canino, Criminalística, DINAPEN, en el caso de los menores, en compañía de algunos agentes fiscales. El modo de operación que tenía esta organización, justamente en el Guayas, constituía tener vehículos similares a los de uso policial, en este caso vehículos marca Suzuki SZ y algunos marca Veo, y los interceptaban y bajo la pretensión de ser agentes de la Policía Judicial, comenzaban a hacer un procedimiento ficticio. Les hacían bajar de los vehículos, les hacían subir a estos supuestos vehículos policiales y ahí procedían a realizar el asalto a mano armada. El vehículo de adelante tomaba el control y la conducción del vehículo que había sido interceptado con la mercadería, movían este vehículo grande, hacían el traspaso con otro vehículo propio de ellos, que ustedes ya van a ver como que está como evidencia, se llevaban la mercadería, ahí justamente se les amedrentaba, se les decía que si no quieren que haya represalias, no pongan una denuncia, que su vehículo se va a hacer entregado, pero sin la mercadería, y se les dejaba a una distancia bastante lejana de donde se dejaba el vehículo de propiedad de ellos. Aquí lamentablemente hay que determinar que dentro de los 11 detenidos que estaban en esta provincia, existen dos policías en servicio activo. Justamente la participación del primero de ellos era entregar información de cuándo se efectuaban los operativos por parte de la Policía Nacional y del segundo que participaba justamente en la regional, en el CRS Guayas, haciendo una coordinación específicamente de pedidos, de información, entrega de información, y también hemos detectado con las investigaciones que este policía lo que hacía es también ingresar objetos prohibidos a la regional. Los operativos que la policía realizaba de carácter preventivo eran conocidos por estas personas y justamente a través de varios mecanismos de investigación que tiene la Policía Nacional se detecta que la participación y los números de contacto eran de estos dos policías que hoy están detenidos y que serán desvinculados de manera inmediata. Ministerio del Interior Gracias por ver el video